Hoy la vez pasada, sin querer se apoderaron de mi antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mi, que estaban más que muertos Tanto tiempo, hoy la vi pasar, sentiendo extraño que no puedo explicar, a menos que la quiera Porque la sangre me quemaba la piel, corriendo por mis penas, que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvide todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella lo que yo he sufrido Con su olvido No sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla, con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces no hace para entretenerme Pero ella es así Es prender la vida Doña Margarita No sé si podré en esta noche decirte que lo nuestro No puede seguir así No puede seguir así No puede seguir así Me duele tanto Porque me haces como quieres Que es difícil Porque siempre te querré Porque siempre te querré Dios mío ayúdame A olvidarme de ella Y separarla de mí Ella se curró de mí Y ha destrozado a mi corazón Dios mío ayúdame A olvidarme de ella Y separarla de mí Ella se curró de mí Y ha destrozado a mi corazón Oh, 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 oh Música ¡Ana Cota! Yo no encuentro camino para seguir jurando ante Dios Que yo no soy mala, ni siquiera es probar mi ilusión Camina pronto mi amor y tú en vivo Y verás que tu amor, poco a poco se confunda en mi alma Que no soy lo peor, lo que el mundo va a sentirte a mi espalda Por favor es mejor, que enfrentemos la verdad cara a cara Sin razón, no hay razón, que los otros siempre se queden en nada Tanto amor, no se puede olvidar, tanto amor, que bonito es vivir Tanto amor, no se puede evitar, tanto amor, que te brindo yo a ti Más amor, no te puedo dar, más amor, quisiera ya morir Más amor, no te puedo dar, más amor, quisiera ya morir Sé muy bien que no la ama, para ella es un juguete Lo maneja a su antojo, sin saber cuánto la quiere Mientras ella lo rechaza, y lo sigue lastimando Yo daría mi propia vida, por tenerlo en mis brazos Si yo fuera ella, solo viviría para complacerlo Si yo fuera ella, no lo dejaría ni un solo momento Si yo fuera ella, yo me entregaría en cuerpo y alma Más debo quererlo así en silencio, pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio, pues él no me ama Como duele verlo triste, suplicando su cariño Y yo sigo aquí soñando, que su amor es solo mío Mientras ella lo rechaza, y lo sigue lastimando Yo daría mi propia vida, por tenerlo en mis brazos Si yo fuera ella, solo viviría para complacerlo Si yo fuera ella, no lo dejaría ni un solo momento Si yo fuera ella, yo me entregaría en cuerpo y alma Más debo quererlo así en silencio, pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio, pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio, pues él no me ama Este es el nuevo sabor, de la flor de mi Navidad Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño aquí te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar, si piensas que algún día un niño te dará Toda una familia y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar, si se te hace esa lágrima de cristal El tiempo volverás segura a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Y esto es para Daniela y Moisés Nargain Cartagena de India, Colombia Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio en tú y yo Cielo abierto que ya No se encierra los dos Ya sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o que a una hora No me laje Chile aquí desnudo Y de los pasos que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Me haría daño una y otra vez Y de los pasos que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Música Música Sabor Erika Música Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno solo es primavera Que las olas son de imagen no traigo a salar Yo te entrego todo y no me das nada No me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciega Yo me trago tus palabras y juegas tu fe Y me brilla el mundo cuando dices puedo Cuando dices puedo Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir viva Que es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y yo te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Aunque todo sepa Eh, 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 eh Mientes también Eh, 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 eh Sabor Erika Me intentamos pero no pudo funcionar Yo son las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentes nada por mí Que así contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Maestro Florentino Mirata Si te piensas ir no digas nada Que estimula tu actitud Y quédate callada Quédate callada Pensaré que todo fue un sueño Aunque viví contigo Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste Espero que si te hagas feliz Como yo no pude Pues este mal no te agradezco El tiempo que tu me soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz Con este otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Con este otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Y a gozar la cumbia Con el combo Loco De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te están mirando No me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo No sé ni dónde Si estamos juntos Que no es difícil volar No sé ni dónde Al mundo loco de atar Si estamos esperando por ti Por un amor que aparece Que nací, que cre y cies Dentro y fuera de mí No sé ni dónde No sé ni dónde Voy a mi jsem No sé ni dónde аюсь Al mundo loco de atar Si estamos esperando por ti Por un amor que aparece Que nací, que crey Dentro y fuera de mí Allá, estoy Juvia sabrosa Duermo y no duermo, que si no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo La luna se la llevó La luna se la llevó Me ha dicho tu mejor amiga, que hoy por hoy ya no eres mía Que ya no soy tu principito, y tu no eres princesa mía Y es el tu joven caballero, que me está quitando la vida Que me ha quitado tu cariño, lo que en el mundo más quería Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan, porque tu amor necesita Y mi amor también se va a olvidar Y mi amor también se va a marquitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Solo por ella 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 Me ha dicho que subí a tu casa Que ya conoce a tus padres Va a regalarte una alianza Donde podrás sus iniciales Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan, porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marquitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Que la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio Porque te odio de a beber Pero este idiota corazón Es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Él fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El por qué se marchó Si lo amaba en verdad De mil modos Y del brazo de ella lo vi Caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta cerrado en su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Porque solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por el que si un día me mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Él fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El por qué se marchó Si lo amaba en verdad De mil modos Y del brazo de ella lo vi Caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta cerrado en su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Porque solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por el que si un día me mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Hermes Se me perdió la cadenita con el cristal del nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno. ¡Cumbia! ¡Hasta amanecer! ¡Cumbia! 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 Dime, dime por qué andas tú con mi marido, hoy los pude ver. ¡Cumbia! Y sabes, sabes, sabes muy bien, que eres tú la amante intrusa, y yo su mujer lo debes de entender. Hazlo por los míos, y no por él, vete, vete de aquí, busca un hombre que sea libre, y hazlo muy feliz. Anda, busca otro amor, le haces daño a nuestras vidas, hazlo por favor, no causes más dolor, a este pobre corazón, y dile adiós. Vete, 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 ya nunca vuelvas, no vuelvas a buscarlo, yo soy su mujer. Porque, si vuelves a buscarlo, y llego yo a encontrarlo, no responderé y te avisé. ¡Cumbia! Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Dicen que las brujas caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, 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 vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Oh, baby Voy a ver Oh, oh Un rocita, un rocita Un rocita Venga el capo Un rocita Un rocita Un rocita Un rocita Un rocita Gracias por ver el video.